Continuamos con la segunda entrega del Escudo Nacional y la Bandera de México. Pero antes deben saber que al hablar de estos temas, lo que se pretende es contar la otra historia de México, con la finalidad de crear un pensamiento crítico en la sociedad. Y sobre todo para enriquecer y dignificar desde luego a la cultura mexicana. Hacer ver lo complejo y lo cortos que nos quedamos cuando hablamos de México. Entonces ya aclarado este punto, ahora sí continuemos. En el video pasado le dimos un enfoque romano al asunto de que la bandera mexicana tenía raíces romanas. Sin embargo, esto se sigue especulando y tratando de aclarar entre expertos. Pero ahora, en una segunda parte, le vamos a dar un enfoque hispano y un enfoque indígena a la bandera. Así es, porque ahora les presentamos la pieza que faltaba del rompecabezas de la bandera de México. El dominico español Fray Diego Durán, en su libro Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, dice que los ibéricos sugirieron a los nativos cambiar el escudo por una serpiente. Pues deben saber que los indígenas sometidos por los aztecas vieron a la serpiente de los sacrificios como un símbolo del mal y los españoles convirtieron este símbolo azteca en una ofrenda para ellos mismos como conquistadores. Donde el águila son ellos, los españoles, venciendo a los paganos aztecas, la serpiente. Los aztecas tenían sometidos y esclavizados a varios pueblos parientes y a varios pueblos oriundos del centro de México. Por esa razón, estos indígenas se unieron con los españoles para combatir a sus enemigos. La caída de Tenochtitlán se da porque varios nativos se rebelaron contra los aztecas, entre los que se destacaban los tlascaltecas, huejotzincas, toltecas, xochimilcas, tarascos, tempualtecas, texcocanos, algunos cholultecas, los tepanecas y un largo etc. El escudo nacional representa la victoria de los aliados sobre los mexicas. Estos rebeldes combatieron a Tenochtitlán con una fuerza de 150.000 guerreros y todos al mando de Cortés. No obstante, el escudo nacional es mestizo porque los castellanos se quedaron fascinados ante el mito azteca. Pero los españoles moldearon a su gusto el escudo nacional que, como ya recordarán en la primera parte de este video, en los códices indígenas el ave era representada sin serpiente. El águila, que sí es parte del mito azteca, se encontraba devorando un elemento indígena conocido como el átl tlachinoli y no una víbora. ¿Qué es el átl tlachinoli? Bueno, ya lo habíamos explicado en la primera parte. Si no, aquí mismo, abajo en la descripción del video, les dejamos el enlace para que lo vean. Volviendo a las crónicas de Fray Diego Durán, los españoles tomaron al dios Quetzalcóatl para representarlo como el paganismo. Removieron el símbolo del átl tlachinoli por una serpiente que representaba el pecado. Hay muchas inconsistencias en la bandera. Por ejemplo, ahora vamos por la parte indígena de la bandera. En el año de 1960, el ornitólogo Martín del Campo puso en duda que si el águila que representamos en el escudo nacional debería encontrarse o no en la bandera. Porque, según del campo, esta no es el águila que debería de estar en la iconografía prehispánica. Porque según el mito azteca, vieron un águila que se llamaba Cuatli. El investigador lo asegura en su libro de Aves en la Antigua Historia de México y comenta que este pájaro es el que debería de estar en la bandera de México. A esta águila también se le apoda la demoledora de huesos, que precisamente es la que ves ahora mismo en pantalla. En fin, hay muchas inconsistencias, como les decíamos, sobre el escudo nacional. Sin lugar a duda, este es un tema que se debería estar cuestionando de forma constante, ya que salen cosas, desde luego, muy interesantes. Bueno, por lo pronto, esto ha sido todo. ¡Suscríbete al canal!